Enrique Brizola, que es presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de La Rioja, para charlar con nosotros. Buen día, Enrique, Antonella, Maya, lo saludamos acá en Multimedia Unlar. Buenos días, Antonella y Maya, y a la audiencia de Radio Unlar. Muchas gracias por invitarnos para poder explicar a la audiencia de los vencimientos que tenemos de los impuestos anuales. Bien, ¿cuál es la novedad que hay que tener en cuenta con esta prórroga, contador? Bueno, si bien la prórroga ya está establecida de la semana pasada, que ya se publicó en el boletín oficial, que es a partir de agosto, depende de la terminación del CUIP, lo que hay que tener en cuenta, en primer lugar, que todavía no tenemos los aplicativos para poder liquidar los impuestos a las ganancias, bienes personales, y también en el caso de bienes, acción y participación, en el caso de las sociedades. Esto viene de una gestión que venimos haciendo el Consejo Profesional de La Rioja, juntamente con la Federación, que es la Federación de los Consejos de Argentina, que representan, que están formadas por los 24 consejos de las provincias, a partir de abril. ¿Cuál es la inquietud? Que es lo que presentamos ante la AFIP y también en la Cámara de Diputados, la preocupación al no tener, digamos, los aplicativos, poder tener el tiempo suficiente para liquidar los impuestos, y en nuestro caso poder informar cuánto sería el importe a pagar a los contribuyentes, porque son nuestros clientes. Perdón, ¿qué significa, Enrique, concretamente no tener los indicativos? No saber cuánto descontarle a la gente. Claro, a ver, para que se entienda mejor, al estar todavía que no se aprueba la ley base o el paquete fiscal, hay muchas modificaciones que repercuten en las declaraciones juradas del año 2023. O sea, no va a ser a partir del año 2024. Por ejemplo, el mínimo no imponible, en el caso del impuesto a la ganancia, va a variar. Entonces, eso es como que si nosotros liquidamos ahora con la ley vigente, hay una variación cuando se sancione la nueva ley. Al no sancionarse la ley, la ley base, que le llaman, o paquete fiscal, entonces, por ende, AFIM no puede sacar los nuevos aplicativos para que nosotros podamos hacer las declaraciones juradas. Bien. ¿Qué pasa si, supongamos, todo da a pensar que la ley de bases, bueno, o este paquete fiscal, saldría finalmente esta semana, o bueno, o es inminente? ¿Qué pasa si no sucede eso? Sí, digamos, de acuerdo a lo que nos informan a nosotros, es que probablemente salga, digamos, la ley, no sé si esta semana, pero todas las planificaciones están como a fin de mes, digamos, fines de junio es como que se hace como que todo va a salir, por eso es que los vencimientos los prorrogaron para fines de agosto. Si no llega a salir, supongo que la AFIP, de acuerdo a lo que nos está demostrando, ante esto, que va a tener que prorrogar los nuevos vencimientos. El primer mensaje que tuvimos nosotros cuando nos reunimos con AFIP fue que nos quedemos tranquilos, que a medida que pasen, digamos, si sale a la ley, íbamos a tener los días suficientes para poder liquidar. Bueno, ustedes bien saben que es noticia que esto se fue como demorando, porque toda la idea era que la ley esté en mayo. Después salió, digamos, esta modificación que fue Federación, el presidente de FAFSE, se volvió a reunir con AFIP, a donde también estuvimos presentes el Consejo Profesional de La Rioja, que participó la contadora Cecilia Morillo como vicepresidenta, y ahí también manifestó la AFIP, esto fue en el mes de mayo, a donde manifestaron que nos quedemos tranquilos, que sí iban a prorrogar los vencimientos. Bueno, esta es una manera de ver que sí nos cumplieron la prórroga, el tema que, como manifestás, todavía no tenemos la ley. Esperemos que si no llega a salir con un tiempo prudencial, podamos tener de nuevo la prórroga. Algo que también nosotros hemos presentado, o la FAFSE presentó a la Cámara de Diputados, que se incorpore en el artículo 11 de la ley de procedimiento, que tengamos 90 días una vez que publicado los aplicativos, y de ahí se fijan los vencimientos. Ahora, actualmente, ¿cómo se hace, digamos, en tema de los vencimientos, y que tengamos los aplicativos, es por resolución administrativa, o por gestiones que se hace, federación, junto con AFIP. Son gestiones administrativas, entonces, por mayor seguridad, lo que buscábamos los 24 consejos, es que esté por ley fijada, que una vez publicados, digamos, los aplicativos, tengamos 90 días para los vencimientos. Contador, estamos charlando con Enrique Brizuela, que es presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de La Rioja. ¿Tienen ustedes un relevamiento de cuántas personas en La Rioja estarían en condiciones de pagar el impuesto a las ganancias? No, el Consejo no llevamos, digamos, estadísticas para poder saber cuántas son las personas que, digamos, paguen impuesto a las ganancias. Si bien la mayoría siempre se refiere a cuarta categoría, acá, digamos, los sueldos a ser muy bajos, la cuarta categoría sería más para... Yo creo que la pregunta apunta, digamos, como el tema de cuarta categoría, que son el tema de los empleados en relación de dependencia. En ese caso, los sueldos acá son bajos, entonces no tienen mucho impacto, pero sí tiene impacto, por ejemplo, para el tema de los comercios, para las pymes. Y tenemos que tener en cuenta la situación en que estamos viviendo es poder planificar también el tema financiero. Uno tiene que, como profesional, nosotros buscamos poder desarrollar nuestro trabajo en forma eficiente y eficaz, pero también nosotros a nuestro cliente le debamos decir con tiempo para que ellos puedan planificar el tema financiero. Eso le quería preguntar, contador. Digo, ¿qué le decimos a los contribuyentes entonces? Un poco de paciencia al momento de la prórroga, ver que se calme un poco la cuestión, o que hayan, bueno, cuestiones más certeras quizás, pero bueno, ir planificando, sí, el impacto de este impuesto en definitiva. Sí, uno, si bien como profesional, puede ir preparando los papeles de trabajo, porque no cambia, digamos, lo que sería el tema de la evaluación, no cambia cierta, en forma general, lo que están cambiando, digamos, las modificaciones que va a sufrir son las deducciones. Entonces, como el último tramo, para poderlo explicar en forma más común, el último tramo de una declaración jurada. Uno puede ir como realizando los papeles de trabajo, y yo últimamente le digo al cliente, ir como guardando un poco, digamos, de ese, de lo que puede llegar a dar el impuesto, porque también no sabemos, si bien ahora dice agosto, pero cuando yo le voy a informar al cliente, no lo sé. Porque puede ser que la ley esté en julio, y recién ahí yo podré calcular el valor real e informarle, y tendrá un mes nada más para que el cliente, y lamentablemente el otro impacto que tenemos es el alto porcentaje de inflación que tuvimos durante el año 20-23, y eso puede llegar a tener un gran impacto en el valor que dé a pagar las declaraciones juradas de ganancias o bienes personales, ¿no? Bien. Contar, ¿qué están analizando? Bueno, más allá de que seguramente el Consejo pone la lupa en los datos económicos, los va siguiendo, y puede haber distintas miradas, pero ¿qué le comentan los profesionales? ¿Cómo está impactando esta crisis? Bueno, en el caso de la baja de recaudación, puntualmente, o algunos otros indicadores que, bueno, están marcando una economía bastante complicada, por lo menos en este primer semestre del año. Sí, las ventas realmente han bajado. La otra preocupación que estábamos teniendo los profesionales en ciencia económica acá en La Rioja es el tema del impuesto de ingresos brutos, que hubo una modificación en la semana pasada, que aumentaron las alícuotas, por un lado, que si bien son, el más bajo era el 2,5%, ahora el 2,5%, y ahora lo llevaron al 3%, que sería el primer tramo. A su vez se sancionó un nuevo impuesto para que es un fondo solidario, que le llama el gobierno, y que eso impacta, digamos, por eso hay presentaciones por parte de las empresas, por parte de las cámaras, debido a que esto, al haber una baja venta, y a su vez la presión tributaria es mayor, es como que la consecuencia sí va a ser un segundo semestre bastante... con dificultades. Bueno, seguramente se prevé, o por lo menos el gobierno habla de una recuperación, o que por lo menos en mayo ya hay indicadores mejores. ¿Lo ven a esto, Enrique? Yo creo que la recuperación, yo creo que nosotros no la vamos a notar en forma inmediata, digamos. ¿A qué digo de notar o poder? A ver, si vamos por parte de las empresas, depende del rubro, podrá tener una mejoría, pero muy leve. Pero la mayoría de los rubros no creo que lo lleguen a notar este segundo semestre, debido, y también en el caso de La Rioja, digamos, tenemos una economía que en su mayoría depende de los sueldos de la administración pública. Y los sueldos de la administración pública son, digamos, bajos. Entonces, como que la reactivación en La Rioja, yo no creo que la podamos notar. Esto es una opinión personal ahora en este segundo semestre. Yo creo que lo podemos llegar como por lo menos a sentir que no estamos cada vez peor. O sea, que por lo menos que tengamos una estabilidad y decir, bueno, no estamos mejorando, pero sí no seguimos sintiendo esa sensación de que cada vez estamos peor. Bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Y lo que dicen los números. Enrique Brizuela, presidente del Consejo Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y buena jornada. Hasta luego.